Hay momentos en la vida durante los cuales nos sentimos desanimados y hasta inferiores. Y muchas veces una razón por la cual el ser humano se siente inferior con respecto a su vida, ¿por qué no? con respecto a su fisonomía, sus habilidades y destrezas, se debe a que vivimos comparándonos con la demás gente. Sabemos que usted y yo somos únicos y no deberíamos tener por qué medirnos con otros ya que una persona no debe ser superior ni inferior a otra. Dios nos crea a cada uno de nosotros con un toque exclusivo y original. Y el éxito personal no se debería determinar comparándonos con otros. Quizá podríamos hacerlo comparando nuestros logros, pero con nuestras capacidades. Refiriéndome a que una persona es número uno cuando hace lo mejor posible, con aquello de que dispone diariamente.